Nosotros, con Esmeralda, le vamos a dar la característica a esta conferencia de carácter internacional porque interviene con nosotros en España el escritor, poeta, músico, plástico, Antonio Gualda Jiménez de Granada. Él ha mandado algunos poemas de un poemario que se llama Rosalía de Castro en Hadoe, donde le dedica también parte de su sapiencia poética a Rosalía. Inclusive, la belleza de los poemas de Rosalía, lo que la va a destacar, por supuesto, va a ser Esmeralda. Yo solamente voy a tratar de darle una idea sobre la vida y obra de Rosalía, esa vida azarosa, trista, llena de penurias, que embargó permanentemente la corta vida de Rosalía, ¿no es cierto? Porque Rosalía tuvo, su vida fue un padecer permanente, muy triste, muy triste. Vamos a dar intervención a mi querida amiga Esmeralda, quien va a recitar un par de poesías, de Rosalía en Hadoe, que son de ese poemario, Rosalía en Hadoe, que se llama Impresionante Soñadora y la otra en Hadoe, que son poesías que nos ha mandado desde España Antonio Gualda Jiménez, para, de cualquier manera, a través de la distancia, unirse a nosotros en este homenaje. Esmeralda, en tus manos está ahora. Alma, ¿qué haces tras esa puerta? ¿Aún me escuchas? Alma muerta o viva. Alma intemporal. Esqueleto de dulces instrumentos que al tañerlos tabalean mis entrañas. ¿Escuchas la música de mis sentimientos? Estás ahí, alma de rosa. Pues como yo, preso de tus tiernos sentires, de íntima gracia suspiro por ti. Alma, tus ensoñaciones me provocan. Tus impresiones se desbocan y me hacen correr tras las nubes que se niegan a darme los labios de tu boca, cerrada por tu pluma. Alma, responde a mi llamada. Que siento mi soledad tras los visillos de mi ventana. Alma, por fin llueve. Sí, sí. Sobre el viento que hurta, encima de tus árboles, inquiero al dueño del agujero, taladrándolo no orado. Es la búsqueda de los cornos que actuarán de enfiladores. Talo los tallos sobresalientes y de gluto los crujientes meollos de tales frutas en almíbar, pero enresinados, encominados resecamente. ¿Qué? ¿Quién? 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 Tenebro y viajo contigo, suspendido por los hilos del amor caliente de dos almas que omiten sus tiempos y que los ignoran. Asientes. 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 Gracias.